Durante la mañana de este jueves, en el Instituto Técnico de Comunicación INTECOA, se llevó a cabo la conmemoración del Día del Afrocolombiano o Día de la Afrocolombianidad, que es una conmemoración anual de la abolición de la esclavitud en Colombia el 21 de mayo de 1851. El 21 de mayo es también el Día del Primer Pueblo Libre establecido en las Américas, Palenque de San Basilio, en el departamento de Bolívar. Al respecto se refirió el profesor Henry Eljure, encargado del Área de Ciencias Sociales de la institución. Bueno, el Colegio INTECOA hoy tiene una izada de bandera muy especial. Hoy el homenaje es al 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad. Estamos hoy conmemorando esta fecha tan especial para reconocer, visibilizar a las comunidades negras, a las afrodescendientes colombianas y a las comunidades raizales. También el Colegio INTECOA hoy está reconociendo a los maestros y maestras en su Día del Maestro y igualmente estamos reconociendo en los estudiantes el ejercicio de reconocimiento y autorreconocimiento en nicorracial, que es una apuesta que tiene el colegio para poder avanzar en el tema de lo de nicorracial y los afrocolombianos. Los estudiantes prepararon durante semanas los actos culturales y literarios para esta actividad, que van desde dramatizados hasta bailes típicos de la región. Bueno, los estudiantes han tenido danza, teatro, poesía. Por ejemplo, tuvimos una representación dramatizada de la rebelión de Joe Arroyo en homenaje a Ben Corbiojo y a Leila, la princesa que se rebeló contra sus amos en el siglo XVI. Por su parte, los estudiantes liderados por su personera Charik Mosquera tomaron como propia esta conmemoración y participaron activamente de la actividad. Estamos conmemorando el Día de la Afrocolombianidad con los estudiantes de nuestra institución, teniendo en cuenta que esas fechas muy pocos son de conmemorar y celebrar. Entonces queremos realzar y obviamente notar la importancia de estas fechas y la importancia que es como nosotras, personas negras y afrodescendientes, conmemorar y celebrar esas fechas especiales. Finalmente, la comunidad educativa espera enviar un mensaje de paz, cultura y respeto por la afrocolombianidad y la diversidad étnica con la que goza el país.